Yo soy la luz del amor Soy desde el corazón Yo soy infinito soy Yo soy el que soy Yo soy la luz del amor Soy desde el corazón Yo soy infinito soy Yo soy el que soy Venimos a la tierra para recordar Espíritu, alegría y felicidad Bondades que nos marcan a la libertad El tiempo se camina sin mirar atrás Abro las manos de par en par El corazón va a palpitar Siento la jaya con honestidad Esta es la fuerza de mi verdad Tengo atascado el dolor del pasado Tengo bien claro por qué he llorado Tengo visiones de ser enterrado El sufrimiento de haber matado No solo los sueños Están viendo los destierros En un mundo inferno lleno de lamentos Donde los infiernos se volvieron cielos Donde todos ciegos matan por dinero Yo soy la luz del amor Soy desde el corazón Yo soy infinito sol Soy el que soy Yo soy la luz del amor Soy desde el corazón Yo soy infinito sol Yo soy el que soy Atrévete a caer para poder aprender De golpes y tropiezos entrenándote en la fe Caricias explosivas que te hacen enloquecer Diríamos que pronto terminamos el placer Luchamos, brotamos, también nos rayamos Tenazos momentos que salen de espanto Amigos, hermanos que se han marchado Dejando legado o siendo olvidado Muchas marionetas sirven para distraer De que trece onda antes de poder Culminante fobia liquidando el ser Para que te rayes y no puedas ver Y si sobrevivimos porque así lo quisimos Hay varios destinos Mundos infinitos Caminos santinos Rumbo al paraíso Dejando los hechizos Somos seres vivos Yo soy la luz del amor Soy desde el corazón Yo soy infinito sol Yo soy el que soy Yo soy la luz del amor Soy desde el corazón Yo soy infinito sol Yo soy el que soy Yo soy el que soy de la luz del amor Soy el que sigui el que Dios Mi madre la luz, me estoy El que soy yo